El concepto de Ado Saber se ha puesto de moda, quizás se ha puesto demasiado de moda, para hablar casi de todo. Es decir, este concepto, podríamos decir que originalmente empezó a utilizarse para un caso muy concreto, que era para el caso chino, y básicamente era, o se relacionaba con las medidas que China estaba tomando, sobre todo en materia armamentística, para intentar lograr el control de lo que sería la primera cadena de islas. Es decir, mediante el desarrollo de sistemas antiaéreos avanzados de largo alcance, vinculándolos con otros sistemas de menor alcance, para hacer una malla de defensa antiaérea. También, sobre todo, con misiles antibuque, en este caso, en el caso chino, balísticos, más el desarrollo de sistemas de guerra electrónico, también armas antisatélite, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, un poco más adelante, ciberarmas. Y también esto vinculándose con otros sistemas más tradicionales, como podrían ser el tema de minas navales, el tema incluso de minas terrestres en la playa, de submarines de propulsión convencional. Es decir, este concepto, que al final, como podemos ver, es un totum revolutum, empieza a debatirse en los años 90, no de forma en la configuración actual, como A2AD. A2AD significa antiacceso y negación de área, sino como las estrategias y las tácticas y las tecnologías que podía estar desarrollando un país como China para eso, para negar el acceso de Estados Unidos, de las fuerzas estadounidenses a la región y, una vez entrar en la región, poder acceder, digamos, al área adversaria. En el año 2003, pues ya se va codificando con una obra que podría ser clásica sobre este asunto y también, evidentemente, centrada sobre chino. Y, desde entonces, este concepto se ha popularizado y, al final, se está utilizando para definir cualquier medida utilizada por un actor, por cualquier Estado, para intentar precisamente esto, para dificultar el acceso al teatro de operaciones y, una vez ha entrado, dificultar los movimientos. Como podemos ver, esto es tan viejo como la historia de la guerra, pero, bueno, es puesto de moda y es el debate que tenemos ahora. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que este concepto, que ahora puede servir para todo, se utiliza en el caso iraní, se utiliza en el caso ruso, se utiliza incluso en el caso turco, por poner algunos ejemplos, pues siempre se ha criticado por múltiples razones. Porque, teóricamente, es bastante impreciso, porque conceptualmente es extremadamente ambiguo y, además, porque analíticamente es bastante, digamos, bastante débil. Porque, al final, en algunos casos estamos pensando en medios materiales, es decir, las armas que se compran. En algunos casos pensamos no en las armas, sino en los conceptos operativos que hay detrás de la modernización militar. Y, después, hay otro elemento también muy importante, ¿no? En el caso de una 2AD no significa que sea una zona donde no se pueda entrar, como dice en alguno, que es una aspiración, ¿no? Más evidentemente, la realidad en muchísimos casos es bastante más compleja. ¿Por qué? Aquí sí que me gustaría poner de manifiesto un asunto que sí que es importante, de cara a nivel estratégico y a nivel operativo, y, sobre todo, a nivel conceptual, cómo es que el caso que se ha puesto tanto de moda como es el caso de las A2AD rusas, básicamente Rusia ni piensa en A2AD ni las construcciones, digamos, en materia de defensas aéreas integradas, sistemas antibuque de medio alcance o largo alcance y más o menos vinculados con otras cosas, no son realmente A2AD, serían otras cosas que, si quieres, podemos comentarlo después. Sí, sí, muy interesante. O sea, en el fondo, el A2AD no es tanto el hardware, ¿no? Los sistemas militares como una estrategia dirigida a negar ese acceso y esa área de operaciones, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que caracteriza a la A2AD es la voluntad de tener esa capacidad. Efectivamente. Es decir, pensemos que, al final, muchísimos países, a veces por mera emulación de los desarrollos de otros, pues, claro, se ponen a comprar esos sistemas antiaéreos avanzados, los integran, claro, sistemas antiaéreos de largo alcance, de medio alcance, de corto alcance, vinculándolos, además, con sus horas, sobre todo, terrestres. Después, lo que has comentado de, será, sistemas de guerra electrónica avanzada o sistemas ISR. Después, se dotan de misiles de crucero porque también se han difundido cada vez más. Además, también desarrollando o obteniendo drones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que muchos vemos o lo más claro, pero, evidentemente, no por comprar este tipo de cosas te conviertes en un país que tenga una A2AD. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Al final, lo realmente importante es la lógica operativa y la lógica doctrinal y el concepto que hay detrás. Que sí, la lógica. Gracias.